Santos Santos en las 19 horas por la sede de UDN recibe al Necaxa el momio para la victoria del Santos está en el empate en más 240 y la victoria del Necaxa más 270 yo también aquí me voy derecho Santos yo también si este equipo tiene con qué aunque Mayra diga que no más allá de no tener delantero creo que Santos es favorito empate ah, típico de la laguna ¿no? o sea, típico ya es la costumbre ya es la costumbre de aquí del TCM es un empate, bueno, nada más en el pasado no, pero, ¿ah, no te creas, sí? no, sí, ya llevo un ratote empatando de local, sí, te digo, ya esa es la costumbre que tenemos de hecho, es nuestra molestia desde el torneo pasado, entonces me voy a lo seguro el empate ¿cuál sería? ambos anotan ok ambos anotan, vale yo me voy con la victoria de Santos y Santos derecho y el partido que cierra la jornada el partido que